¿Algo salvo? Ah, me quema la pierna. Ah, ya me doy la panza. Entonces, ¿qué, Pepe? ¿Jalas o no jalas? Ah, ¿la de qué? Lo de la... el collar. Ah, no sé, te va a quedar muy grande. ¿Así lo quieres? Sí, no importa. Lo que importa es el detalle. Ah, bueno. Ahora arranca con hermano. Sí, güey, lo debo echar ahorita. Ah, ¿qué? No, güey. ¿Tú quieres con pollería o qué? ¿Qué? Nada, güey. ¡Mmm, tus manos! ¡Es verdad! ¡Mamá, Dios! ¿Qué estás trabando ahora, pinche zorra? ¡Cálmense! Aquí todos te ganan desde algo chingado. No, es que ya nomás lo despido un ratito y ya está comiendo rata. ¿Rata? ¿A quién se parecerá? ¡Rata, güey! ¿Como los chinos o qué? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Riato de rata! ¡Ay, la chingada me está patiendo bien feo! ¡R! ¡De mapache! ¡Ese güey viendo el YouTube en el lequeo! ¡Déjese venir, perro! ¡Déjese venir, perro! ¡No soy yo, güey! ¡Es mi canala! ¡Es mi canala! ¡El gordo! ¡No te digo, nunca juego yo! Puedo poner... ¿Tienes el YouTube G? ¡Eh, sin juego! ¿Por qué? ¡No! ¡Déjame, culero! ¡Déjame! ¿El móvil o el Xbox? ¡El móvil, güey! ¡Ah, yo nada más lo tengo en móvil, güey! ¡Pero ahorita no puedo jugar! ¡Pinches putazotas que me están... ¡Pobre, por eso tengo el móvil! ¿Y tampoco voy a jugar ahorita, güey? ¿A qué juegan? No, yo digo que... En este momento no exactamente... Se da en general... En general, hasta que repare mi teléfono. ¡Mmm! ¡Pobrecito! ¡Ya vi que le diste en la madre! ¡Este pendejo, güey! ¿Qué le pasó, güey? Que yo no sé nada. Este... Haz de cuenta que el sábado me fui a jalar, güey. Y trabajo para un sonido. Entonces, pues... Soy pinche hijo mula, así... Acordó un... Al... 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 ¡Ese que dijo, pero bueno! ¡Usted escucha una mierda, güey! ¡Puta madre! ¡Que escuche! Al... 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 Así, güey, yo... ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Y a ustedes yo sí los escucho bien. A ver, ¿quién sí me escucha bien? Yo. ¡Ah, qué pedo! ¡Ay, a mí! ¡Tú siempre lo escuchas bien! ¡Ay, sí! A la verga! A ver, ¿qué? A ver, habla. ¡No, güey! A ver, foto. De lo que había dicho. ¡Ah! Dijo que... Como trabaja en un... Como tipo de sonido, Luego tiene que cargar así cajas y todo eso. Y pues, al güey se le ocurrió su pinche grandiosa idea, Así bien hermosa como él. De levantar una caja que estaba muy pesada y le... Y aparte llevar el teléfono, güey, en el pinche bolsillo. ¿Y le pegó? No, no le pegué, güey. O sea, cuando la bajé, yo en el mismo bolsillo, güey, tenía los putos audífonos. Sí. Sí. Entonces la presión, güey, con el pinche audífono le fundió la pantalla. Ajá. Por eso. Y valió ver, güey, ahorita está publicada. Puedes hacer música, güey, y... Y... Prender la lámpara. Ya es gana. Güey, te daría un zape, pero... No estoy contigo. Tú a todos le quieres dar zape, güey. A ver, zapeame esto. Yo lo veis algo corriendo, güey. No, porque me emociona la verdad. ¡Dimo! Todo bien. ¿Qué personaje agarra? No te veo algo, güey. Ay, salvaje. Voy a agarrar a Shao, güey. Ay, yo me tomé unas mandarillas. Ay, quiero volver a ver esa finca esaña, ya que yo no pude hacer otra, güey. Bueno, yo no tengo examen y no estudié nada. ¿Quién es su madre? No te entendí nada, güey. No te entendí nada, güey. ¡Qué verga! ¡Salud! 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 ¡Pinche enfermedad, culera! No tengo COVID. No me hagas de posible. Ah, ya me voy. Jajaja. Ah, güey. A ver. Jajaja. ¡Cámara! Pura, la verga. Como nadie quiere jugar conmigo, ya no sé qué verga voy a hacer. Jálatela, no sé, güey. ¿De qué es jugar, güey? A ver. ¿De qué es jugar? No sé. A ver, qué chingado. A ver, qué chingado. Tengo el... El Hotmobile, el Fortnite, el Free Flyer y nomás. Que tú... Que tú tengas ganas de jugar. Deja, está golpe. De acuerdo. Aguanta, déjame. Ah, me tengo espantado. ¿Dónde es este güey? Vi necesitar un emulador compatible. La Bane también. Y la AVI también. ¿Yo qué hice? Ah, AVI. ¿Qué? ¿Aún tienes almacenamiento para descargar un juego? No manches, güey. Ya llevo cinco juegos. ¿Y tú, Ani? No, ¿qué tiene? Oh. ¿Qué quieres que descargue? A ver. El... El pedo, güey. Pues es que PUBG es de... Cuatro, güey. Ah, sí es cierto, puta madre. ¿Qué es eso? Si se puede, güey. Es el cut. Ellos ya lo tienen. ¿Las? ¿Todos ustedes? Yo ya no lo tengo. Sí. Bueno, yo aquí lo tengo que descargar. Güey, ¿cuál? Ya me llegó la beca, güey. Cállate a la verga. Qué juego es. Sí. Me grita, Ani. Deja de chingar. Te va a un putazo, güey. Déjalo. Estaba esperando su beca. Yo estaría igual que él. Sí, también sé. Bueno, yo no estudio, pero yo también. Sí, necesito. Sí, sé que me la van a dar. A mí no me dieron mi beca, chingada. Ahora sí. Perdón, no hablo a cientos o a doscientos de ping. No hablo taca taca. Taca taca. No hablo taca taca. Ya, güey, ya, ya. Ya, güey. Se me está parando la reata. Ni tienes, güey. ¿Cómo sabes? Yo estoy seguro. Yo me revisé y estoy seguro que eso es un pito. ¿Qué pedo, güey? Lo bien me dijiste. Demasiada informacion. Este, ¿cómo se llama, güey? Para ver si lo puedo descargar. P-U-E-G. Ya, güey. P-U-G. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? P-U-G. ¿Qué más? P-U-G. 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 ¿Y para qué fue a un emulador? P-U-G. 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 ¿Qué juego es? Es ese pinche hueco, el que siempre está con sus putos comerciales. P-No, te confundiste de juego, ese es el LOL. P-No, güey. P-No, con los de LOL, son los que, con los que me baño. Ah si yo también Oh no 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 la cague, metí mal el cambio Ya se está descargando Yo juego pero Mobile Legends Me va arriba, ¿sabes mal? ¿Qué pasó tú, Vane? Ah que yo juego Mobile Legends Parecido a LOL Ah si mon señor Así es, me cae que sí Uff, uff Uy siento que no se va a descargar A ver déjame borro Los packs de Ross